Saludos queridos, somos el grupo Arturiano, a pesar de todo lo que escuchen y vean, sepan que todo avanza de acuerdo con el plan. La realidad divina que subyace a todas las cosas se mantiene en su lugar por la ley divina y permanece intacta a pesar de las acciones de las mentes tridimensionales. Te ofreciste como voluntario y fuiste elegido para estar en la tierra durante estos tiempos intensos, porque fuiste espiritualmente evolucionado, fuerte y capaz de ayudar con el proceso de ascensión de la tierra. Antes de venir, eras muy consciente de que tu elección implicaría experimentar y presenciar eventos de negatividad y caos. Querías servir al proceso de ascensión de la tierra, trayendo y manteniendo la luz para la mayoría que se encuentra espiritualmente inconsciente. Tu elección nunca significó que no debías disfrutar de ti mismo o tener experiencias gratificantes en la tierra. Pero sí significó que mientras lo hacías, permanecerías conectado con los niveles más altos de conciencia, permitiendo que la luz de tu conciencia impacte a quienes te rodean mientras realizabas la vida ordinaria, inconsciente de tu influencia. Ustedes son la luz en la oscuridad para aquellos que no comprenden lo que está sucediendo y que viven plenamente en la densidad de un sistema de creencias tridimensional. Su calma y su confianza proporcionarán un ejemplo a los demás cuando las cosas se vuelvan aún más intensas. En este punto, tu trabajo es simplemente permitir confiar en que estás justo donde necesitas estar y que estás experimentando lo que necesitas experimentar para tu crecimiento espiritual. Incluso para los más evolucionados, el yo superior provocará situaciones que parecen problemáticas desde el punto de vista humano, pero que en realidad son claros o experiencias de aprendizaje necesarias para evolucionar a un nivel superior de conciencia. Aquí es donde la confianza se vuelve muy importante. Cuando un alma se encarna en las frecuencias más bajas de la tercera dimensión, ya no están completamente alineadas con las frecuencias más altas de las que provienen y olvidan quiénes son. Empiezan a pensar en sí mismos como seres humanos y aceptan lo que les enseñan los padres, los profesores y la sociedad en general. Muchas almas evolucionadas han perdido de vista su misión porque se quedaron atrapadas en el sistema de creencias de la Tierra, por lo que es muy importante mantenerse conscientemente conectados en todo momento. Recuerda siempre que no eres un ser humano sujeto a todas las creencias de la dualidad y la separación que flotan en el colectivo. Has estado en ese estado de conciencia en muchas vidas anteriores, pero has evolucionado y ya no necesitas seguir aferrándote a sus creencias. Sabes quién eres y ahora debes aceptarlo, de verdad y de todo corazón. Permitir significa descansar en la verdad de tu ser y aceptar que tu ser superior está dirigiendo el espectáculo. No haya accidentes. Permitir puede ser difícil para aquellos que eligen permanecer alineados con la vieja energía, pasando horas viendo y analizando las noticias o en estrecho contacto y acuerdo con otros que se encuentran enredados en la conciencia tridimensional. Mantente por encima de todo. Aprende a apagar teléfonos, computadoras y televisores. Pasa tiempo en la naturaleza. Haz meditaciones breves mientras te encuentras en tu escritorio, lavando platos, esperando un semáforo o en cualquier otro momento, como música, voz, mensajes de texto, radio y teléfonos. La mente humana ama la distracción y obtiene una sensación de satisfacción e incluso un logro de ella. Pero si estás buscando alinearte con la mente superior, debes comprender que la mente superior habla en silencio y no puede ser escuchada por encima del ruido de las distracciones. Cuando las cosas se pongan difíciles, como suele suceder porque vives en una sociedad de resonancia inferior, detente, da un paso atrás y contempla. Soy amor. Estoy conectado con toda la vida dentro de una vida. Soy paz. Soy amor. Plenitud. Abundancia. Inteligencia. Soy todo porque la fuente es. Porque soy la fuente que se expresa a sí mismo. Entonces, pregúntate si realmente lo crees. Muchos comienzan a practicar la verdad, pero cuando las cosas no cambian o no mejoran de inmediato, se rinden creyendo que no funcionan. La verdad debe convertirse en tu estado de conciencia antes de que pueda manifestarse externamente, porque la conciencia es lo que forma lo externo. Se necesita práctica y paciencia, incluso cuando nada parece cambiar o incluso cuando se vuelve más difícil. A medida que la verdad se integra gradualmente y se convierte en tu estado de conciencia, comienzas a experimentar más sincronicidad. Las elecciones se vuelven más fáciles. Los eventos de la vida se desarrollan fácilmente. Y la armonía se presenta en todas las facetas de la vida. No hay necesidad de luchar para alcanzar la espiritualidad, porque esas acciones simplemente solidifican la creencia de que Dios y tu bien están fuera de ti. Deja de luchar y descansa en lo que eres. Ustedes, los despiertos, han llegado a un punto espiritual importante. ¿Realmente creo que lo que he aprendido es la verdad de mí mismo y de los demás? ¿O todavía cuestiono y considero la verdad demasiado poco práctica para la vida diaria? El mundo está cambiando rápidamente porque su frecuencia vibratoria está cambiando rápidamente. Aprende a retroceder y a observar mientras mantienes la realidad espiritual en tu cabeza y en tu corazón. Practica ver la luz dentro de cada persona, especialmente en aquellas que están causando interrupciones y problemas. Es posible que solo veas un pequeño punto de luz en algunos, mientras que en otros puedes ver la luz llenando todo su cuerpo. El reconocimiento de la luz dentro de cada persona es amor, y es como te amas a ti mismo y a los demás. Amar no significa aceptar sin cuestionar todo lo que la persona dice o hace, ni tampoco significa que de alguna manera necesites desarrollar una atracción emocional hacia esa persona. En su sentido más elevado, el amor es simplemente saber y aceptar que todos son seres divinos, a pesar de cualquier apariencia externa, y luego tomar cualquier acción humana que se te pueda guiar a realizar. El amor es la energía de interconexión entre todos. El amor no es un vínculo emocional como muchos creen, aunque a menudo es parte de él. El amor es conocer la verdad en todas las situaciones, y al mismo tiempo permitir que la intuición te guíe hacia las acciones apropiadas. Para algunos de ustedes, vivir el amor será una vida de conciencia muy tranquila, reconociendo en silencio la verdad y la luz de todo lo que ven y atestiguan en el mundo. Otros serán guiados para involucrarse activamente en movimientos y grupos, donde su luz ayudará a guiar a otros hacia formas más elevadas de crear un mundo mejor. Permítanse ser guiados sobre cómo pueden servir mejor al proceso de ascensión, porque no existe una forma correcta o incorrecta de ser luz. Ámate a ti mismo y a todos tus defectos aparentes, al darte cuenta de que Dios no tiene defectos. Somos el Grupo Arturiano Amén. 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 Amén.